No tengo hambre, padre. Tal vez la tendrás después. ¿Me permites ver tu Biblia? ¿Está en inglés? Sí. Yo me he estado enseñando yo mismo. Isabela, mi esposa y yo íbamos a ir a... a Nuevo Mundo. Queremos comenzar una familia, una vida nueva. ¿Estás listo para confesarte? 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 Innomine Patris et Filit, et Spiritus Sancti. Amén. Perdóneme, padre, porque he pecado. Padre, yo... yo maté a un hombre. De verdad me arrepiento. Y le ruego, le ruego, padre, por el perdón de Dios. No. No te puedo otorgar la absolución por un asesinato. Padre, fue un accidente. Yo no quería matar al señor. Pero lo hiciste. Por favor, padre. Debe de haber alguna manera para recibir el perdón de Dios. La única manera de regresar a su gracia es a través de la penitencia. Sí, claro. Haré lo que sea. Pero tú no tienes tiempo para nada. Mañana. Mañana te van a colgar. No, hijo mío. Me temo que el diablo te espere del infierno. Que Dios tenga misericordia de tu alma. No, nada. Si te vas a citar el corazón. Que Dios nos dé pomperó. Quero YouTubers increíble muchopyatr se caen la особadawachia. accessory barba se hacierto con terror. Y el enemigo de tu alma para el idol. Me interno. Véndele los ojos ¿Es eso? Sí Estate quieto You say he speaks English Yes, Mr. Whitefield Do you speak English? I ask, do you speak English? Take him away and bring me another Hang him Yes, I speak English Yes, I speak English Wait You have strong hands, what sort of work did you do? My work In the fields I understand you're interested in going to the new world Yes Well then This is your lucky day Thank you, Father This man is now the property of Captain Magnus Hanson I'll be down get see, sir I'll be down get see, sir I'll be down get see, sir